¡Y qué pastores! Bienvenidos a un nuevo episodio de la Superliga Espectral Continuamos nuestro camino al final de la primera vuelta de la liga Con la FA Cup, también de por medio, después de empatar con el Esparta de Praga Tendremos hoy un partido de replay Al que iremos con mucha calma, mucha tranquilidad Y veremos lo que pasa Cinco partidos nos esperan en el día de hoy Haremos un episodio un poco más largo en el siguiente Porque claro, estaba todo calculado para que fuesen cinco partidos en este episodio O cinco partidos en el siguiente y entráramos al mercado de invierno ¿Qué pasa? Que nos han colado el replay de la FA Cup Así que tendremos cinco partidos hoy incluidos el replay Y para el siguiente pues haremos los seis partidos del mes de diciembre Con los que creo que ya entramos en la segunda vuelta Pero no solo eso, sino que además Haciendo los seis partidos entraremos al mercado de invierno Donde ahí ya va a haber movimiento, va a haber cositas Y tengo bastantes, bastantes ganas Aquí vienen los rivales de hoy Agduk Split, Vancouver Whitecaps, el Al Ain y el Malmo ¿Vale? Son los cuatro rivales que tendremos en liga Aparte el Esparta de Praga Poco más que comentar Poco más que comentar ¿Cuántas jornadas llevamos? Llevamos 16 jornadas Son 23 ¿Vale? Así que queda un total de siete partidos Para finalizar esa primera vuelta Vamos a comenzar contra el Agduk Split Equipo de Croacia Y bueno, pues en principio Los suplentes jugaron el partido de la FIK Y estos son los jugadores que van a jugar ahora Agduk Split, Piratas del Estrecho 11 de titular, 11 de gala No hay nada que tocar, no hay nada que mover No sé en qué punto está el Agduk Split La verdad, creo que nos saca algunos puntos No muchos Entonces es un partido en el que podemos puntuar Podemos incluso ganar, yo creo Creo que estamos ahí, tenemos opciones Vaya golazo Y va metiendo este aquí a la media vuelta Viene Mills El disparo de Sela frontal Casi Qué ramaga hay a la media vuelta No Al descanso con empate a cero De momento el portero del Agduk Split Salva a su equipo De que estemos ganando nosotros Esto es así, tal cual Vamos a ver si es la segunda La tenemos Y no la para Qué buena bola de Guarcin Y ah, vámonos Ahí está Ramán Que recibe Y marcó el primero del partido Oh, tío Al rechazo de un córner No hay lo nadie a tapar a ese señor Que estaba ahí solo Qué bien Ese pase El disparo de Nova Que estaba solo Podría incluso haber avanzado metros Para tirar Novak Hassan Ay, lo ha sacado el portero, tío La teníamos ahí Se acabó el partido Empatamos a uno Contra el Agduk Split Era partido para ganar, eh Hemos hecho méritos Para ganar el partido Pero no ha podido ser No ha podido ser Repetimos Partido contra el Esparta de Praga En la primera ronda De la FA Cup Hombre, lo normal es que ahora Si no le expulsa a ningún jugador Esto se nos vaya a ir Repetimos once también Eh, o creo que Casi repetimos once Bueno, son todos los suplentes Eh, no sé si hay algún cambio Respecto al partido anterior Puede que sí Porque hay algún suplente Un poco más cansado o tal Pero bueno Bernal en portería Begun, Barros, Dimitriuk, Ponce Kirk, Niemi Albornoza, Sansaid En punta Sepsuk Esparta de Praga Eh, Piratas del Estrecho Esta vez además Eh, el segundo partido Lo jugamos de visitantes Lo normal es que Es que aquí ya No aguantemos Bueno, pues de rebote Se han tenido que llevar Esa primera Parecía que la sacábamos No la hemos terminado De sacar bien Y embarca la Esparta de Praga Nada más empezar Bueno, 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 bueno Albornoz Bueno, bueno, bueno Vaya jugada Albornoz ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué se ha inventado Albornoz? Que ya la lió en la ida Y que vuelva a liarla ahora Para volver a empatar Al Esparta de Praga Vaya pase ha colado Vaya pase Nos han colado ahí A la espalda de la defensa Marca el Esparta Al segundo Vaya tiro al palo Que se ha clavado este Ojo que está buena Que espacio se ha dejado Al Esparta Begun con Hassan Vámonos Ese disparo Primer palo A reventarla Marcamos el segundo Volvemos a empatar el partido Pues acaba la primera parte Y vamos dos a dos al descanso Pero es que no estamos jugando nada mal Esparta de Praga Está llegando Obviamente Es mejor equipo que nosotros Esto es una realidad Pero es que hemos llegado Hemos hecho dos goles Ha habido otra jugada En la que Nos ha faltado tirar Pero nos hemos acercado muy bien Al área del Esparta Estamos ahí Estamos ahí Ojo esta que viene al Bornoz El pase Lo que ha faltado Cuidado Cuidado esta contra Que venían muy solos No te puede meter ese gol No te puede meter ese gol Al palo corto Pero para donde se ha tirado el portero Pero si es que el portero parece que se ha quitado De la trayectoria del balón Nos han cogido una buena contra Este venía bastante solo No ha llegado nadie Pero 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 si es que el portero se ha quitado ¿No? El portero se ha quitado Se ha quitado Se ha quitado De la portería del portero Eh Nada Centro el segundo palo Un tío libre Porque no se donde estaba el lateral El portero que ha ido a Borobas Ahora si que se ha acabado Y emis Epsuk Y ojo que metemos el 4-3 Bueno pues quedan 15 minutos Y de repente Nos ponemos otra vez a un gol Nos va a quedar una como mucho Una como mucho Es la última Vamos a ver que hacemos Warziniak Tocando para Mills Se mueve por delante Ramán Es Berezovski el que aparece Toca con Warziniak Ramán que se desmarca Vamos a ver Warziniak Que conduce La compañía Tabárez Tabárez se duerme Tabárez se duerme Tabárez se duerme Se ha acabado el partido Perdemos 4-3 Contra el Esparta de Praga Pero yo me tengo que poner en pie Tengo que aplaudir De verdad A este equipo Honor Para este equipo Honor Para muchos suplentes De nuestro equipo Porque han llevado al límite A un equipo El Esparta de Praga Que es mejor que el nuestro Y los hemos llevado al límite Forzando un partido de replay Y acabando 4-3 En su campo Metiéndoles el miedo Metiéndoles el miedo Hasta la última jugada Lo hemos hecho bien Hemos competido bien Hemos hecho un buen partido Y es que hay poco más Que decirlo Es que hay poco más que decir Honor Honor Volvemos a la liga Y ya de aquí No nos vamos a salir Porque con la eliminación De antes contra el Esparta de Praga Ya no nos queda Ninguna copa que competir Este es el once para el partido Es el once de gala Vamos a enfrentarnos en casa Al Vancouver Whitecaps Equipo que suma bastantes puntos Más que nosotros En la clasificación Partido que vamos a intentar competir Como hemos competido Y como Estamos compitiendo casi siempre En los últimos partidos En los últimos episodios Estamos compitiendo casi siempre Contra todos los rivales Y bueno Pues a ello vamos En casa Contra el Vancouver Whitecaps Que bien Oliver Ha visto a Nova La sacó el portero Era bueno El remate de cabeza Otra vez El portero salvando Que bien Oliver Encontrando a Ramán 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 Como lo ha sacado Casi dentro de la portería Se ha acabado la primera parte Nos vamos 0-0 Al descanso No la primera parte La que hemos sido mejores que ellos Hemos tenido más ocasiones Y el portero rival Ha sido El que ha salvado De momento Pues el 0-0 La vamos a tener La vamos a tener Vamos a tener más Y tenemos que meterla Tío Bueno Bola de Warcine Para Nova Vamos a ver Nova Que espera la llegada de Mirce El disparo Takaoka Tiempo de descuento Esto se va a acabar He dicho Esto se va a acabar No le dejes una No, no, no ¿Por qué le vas a dejar una? Sácala La saca al meida Vale Pues hasta aquí hemos llegado Pensaba que vamos a tener Alguna en la segunda mitad Creo que hemos tenido una Que ha sacado el portero Del Whitecaps Al final era un partido Que nos podríamos haber llevado Y que Bueno, por su portero Pues no ha sido así Por algún motivo que desconozco Nos han puesto el partido Aquí del Alain Bastante cerca Del que acabamos de jugar Yo no me había dado cuenta De esto antes del partido anterior Así que esto Va a suponer Tener que hacer rotaciones Y va a suponer Joderme bastante Porque el del Alain Era un partido Que podíamos ganar Bueno, pues nos vamos a enfrentar Alain Con bastantes cambios Con varios jugadores Que no están en su mejor forma física No me había dado cuenta De que en el calendario Me habían movido este partido No os ha cuento de qué Supongo que el Alain Habrá avanzado en ronda De fake up o algo Y le han metido un partido ahí Bueno Juega azul en la portería Entra Begun, Kirk, Demetriu y Ponce Defensa completamente de suplentes Cosa que Peligro Luego juegan Domínguez, Berezovski en el medio Albornoz Oliver Tavares La línea de tres Ramán arriba Albornoz Mira, Albornoz por lo menos Me alegro de ponerlo Porque se había ganado minutos Domínguez también es un gran jugador Y Berezovski va a tener la oportunidad De jugar en el centro del campo Que siempre juega de lateral Bueno, de lateral en fase defensiva En ataque juega De lo que le da la gana La verdad No lo sé Partido Que creo que podríamos haber ganado Con los titulares Al que vamos a ir con suplentes Con suplentes cansados Y vamos a ver cómo sale esto Al descanso Empate a cero Eh, no os va a engañar Nos está costando Está siendo un partido difícil El equipo está cansado Así que mirad cómo está el equipo ya Y vamos al descanso Eh, vamos a hacer lo que podamos Vamos a hacer lo que podamos Pero este partido aquí en medio Nos ha jodido una barbaridad Vamos a ver Domínguez Con Ramán Ramán que controla Ramán a la media vuelta Casi la tenemos ahí Vamos Vamos a ese centro de Tabar Es el remate de Berezovski En área pequeña Sale mal el portero Y marcamos el primero Oh Nos lo han liado Nos lo han liado ahora Nos lo han devuelto en un córner Ese centro que Bueno, pues no No lo hemos comido Vamos a tener la última Viene Berezovski Balón para Shevzuk Ojo que tiene espacio Que tiene tiempo Viene Shevzuk Vamos a ver si está escorando muchos Le ha tapado el disparo ya Y con esto se va a acabar No, no nos va a dejar uno más Tampoco para ellos Empezamos a uno contra el Al Ain Bueno Podría haber sido peor Llegábamos en unas condiciones Complicadas Hemos conseguido adelantarnos Con ese buen gol de Berezovski En el córner Nos han empatado Casi al instante En otro córner ellos Y nada, pues Hasta aquí hemos llegado En este partido El Al Ain Pues no hemos conseguido superarlo Ni el partido de Copa Ni aquí Pero en la segunda vuelta Si nos pilla con equipo full Yo creo que Hay que Hay que ganarles Ojo porque tenemos noticia Primera oferta de traspaso Que recibimos Es por Baino Niemi Uno de nuestros suplentes Y además Me ha escrito Diciéndome que Que deje marcharse Pues esto vamos a negociarlo Tiene valor de mercado 200.000 Entiendo que me tienes que pagar Más de 200.000 No sé cuánto contrato tiene Esto sería interesante verlo Puedo ver esto ya en alguna parte No puedo entrar al menú de plantillas Desde aquí No, no puedo entrar desde aquí Pero sí desde aquí Niemi tiene de contrato Exactamente 7 meses Vale Pues Vale Ha solicitado Transfer request Vale, vamos a venderlo Son 200.000 Sinceramente No sé si voy a poder sacar mucho más Vamos a intentar sacar un poquito más Como estamos empezando Y es la primera oferta Voy a negociarla directamente Voy a pedir 300.000 Igual me estoy yendo un poco Pero por lo menos Que no me haga rechazo Vale Me meto un 2% de reventa Esto no me interesa para nada No parece que vaya a 300.000 Pero 250 podemos probar 220 225 y cerramos 225 cerramos No, 225 no cerramos Vale, como quiero vender al jugador Si no se va a poner muy pesado Y va a empezar a bajar Todo lo de la valoración de manager Vamos a repetir Bueno, segundo intento Voy a volver a probar Con los 300.000 Vemos que no Tiramos 250 otra vez Y ni siquiera acepta negociar Bueno, lo de este juego Es un cachondeo Vamos Bueno, tercer intento No voy a perder el tiempo Directamente 220.000 Hemos visto que estas cifras Si llegan Vale, pues ya está 220.000 euros Por Baino Niemi Parece ser que va a ser La primera venta Es un jugador que tiene Rol importante Y que como está siendo suplente Y está Jugando muy poco Pues me ha pedido Este transfer request Sinceramente No lo considero Una gran pérdida A ver, creo que es un suplente Importante Que juega bastante O que iba a jugar bastante O que está jugando bastante Como suplente Sobre todo saliendo Desde el banquillo Pero si pide transfer request Aquí ya no hay nada Que hacer Fuera Fuera Nos vamos ya directos Con el último partido Del mes de noviembre El último partido También de este episodio Piratas del Estrecho Contra el Malmo 11 de gala Con Zul La portería Berezovsky Almeida Sanjamed Oliver Mills Novak Wartziñak Oliver Y arriba Ramán Piratas del Estrecho Malmo Creo que es un rival Al que podemos ganar Nos saca puntos En la clasificación Pero muy poquitos Es decir Estamos en ese En ese rango De poder ganar este partido Vamos a por ello Por cierto Comentario así Nada más empezar No sé quién elige Los colores de las equipaciones Pero se ha lucido La verdad Jugamos nosotros De blanco y celeste Y ellos de celeste Con pantalón blanco Vaya tela Que buena bola Esta para Novak Está el primero del partido Vaya bola La ha filtrado Oliver Al descalzo Vamos ganando 1-0 Con ese gol de Novak De momento bien Creo que está el partido Abierto Pero bueno Estamos por delante Por delante Y creo que podemos Mantener esta ventaja Que bien entrando Mills al área El disparo Lo ha sacado el portero Que bien Mills El disparo Con la izquierda Lo ha sacado A San Que bien la llegada De Domínguez Está con pierna izquierda Lo estábamos mereciendo Estábamos llegando Y ahí está el segundo Ala, 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 ala Pero que gol ha metido este Este quién es Estaba cabreando ya Con Novak Porque tenía un tío libre En la banda derecha Y ha perdido un malo ahí Pero bueno Se ha acabado el partido Ganamos 2-1 al Malmo Nos llevamos otra victoria más En esta superliga Buen partido Buen partido Hay que decirlo Joder Buen partido Hemos jugado bien El Malmo no ha hecho nada Lo que pasa que ha metido Ha metido de repente un golazo No sé quién ha sido Quién se ha llevado el MVP El Christiansen este Se ha llevado el MVP Vaya bola ha metido Se ha fumado ahí No sé Pues no sé lo que se ha fumado este señor Pero da igual El partido Para nosotros Pues ojo porque tenemos aquí noticia Niemi Vendido por 220.000 euros La primera venta que hacemos En la serie Y por otro lado Tenemos aquí El filial Actualización de este mes Quizá deberíamos empezar a tomar decisiones Decisiones como qué Decisiones como subir a ciertos jugadores Y ponerlos a la venta Teniendo en cuenta que ya Estamos empezando a recibir ofertas Estamos en diciembre Queda un mes para que llegue el mercado Creo que es un buen momento Para tomar la decisión De subir a esos jugadores Que ya sabemos que son malos ¿Vale? Los que todavía tienen ahí Una opción de ser buenos Los podemos dejar aquí Pero por ejemplo Jack Hart Entre 66 y 78 De la potencia Pues va a subir al primer equipo Vamos a hacerlo ¿Vale? Sube Jack Hart Sube Harley Sadler Sube Renato Martins Sube Takaya Uchida Kyuk Proctor Y Ewan Alexander Todos estos los subimos Y estos que todavía Pues pueden llegar a 80 De potencial Los vamos a dejar aquí Que se sigan desarrollando ¿Para qué? Para no subirlos a primer equipo Que jueguen poca y pierdan potencial Los otros Son ventas clarísimas Así que Subidos al primer equipo Y ahora los pondremos Transferibles Bueno Hay que decir que De todos los que hemos subido Hay uno que es Renato Martins Que tiene 54 de media Que dentro de lo malo Por ejemplo Es mejor que Abdalas ahí Entonces Aquí tampoco vamos a hacer el tonto Si tengo a este tío que es peor Vamos a vender a este que es peor Por mucho que estuviese en el equipo original Y ahí pues Poco más Porque del resto 48, 40, 49, 47 y 47 de media Estos no son mejores que nadie Así que estos directamente Van para vender Bueno Y con esto finaliza Un episodio más Un episodio en el que Bueno Nos hemos mantenido Pues más o menos En la misma posición En la que estábamos De hecho es que creo que Ni hemos subido Ni hemos bajado Estamos igual 23 puntos sumamos Somos decimo novenos El playoff Se aleja a 10 10 puntos Creo que hemos recortado puntos Creo que estábamos a 12 del playoff Ahora estamos a 10 Bueno Más o menos Y de la mitad de la tabla Pues estamos a 7 Es que fijaos Esta zona está todo Muy igualado Siguen en cabeza Feren Maros y Copenhague Aunque el Yulshan y Hyundai Se ha acercado También en la de cada tenas Y bueno Pues lo dicho Por ahí abajo Nosotros estamos a 7 De la mitad de tabla Y a 10 De llegar a puestos De playoff Cose que ahora mismo No contamos con ella No contamos con ella Para nada Quedan 3 partidos además Para acabar la primera vuelta Y uno de ellos Precisamente será contra el Modo Glim Que lo tenemos por debajo De la clasificación Así que ahí Tendremos oportunidad De conseguir otra victoria Más Poco más que comentar Espero que os haya gustado Este episodio En el siguiente Terminaremos el mes de diciembre Y eso significará Que entraremos En el mercado De traspasos Así como Último detalle ¿Han fichado algún jugador? ¿O siguen todos libres? Pues parece que Siguen absolutamente Todos libres Vale Ya he pensado Una estrategia ¿Vale? En caso de que Lleguemos a enero Y ninguno firme Tengo pensado una estrategia Que a nosotros No nos dará ningún beneficio Pero tendremos la posibilidad De que estos jugadores Se desarrollen Y no se queden estancados Como agentes libres Ahí sin jugar Así que Llegados al mes de enero Terminado el siguiente episodio Cuando ya empecemos Con el mercado y tal Os contaré Cuál es esa estrategia Cuál es el plan Que tengo pensado Para estos jugadores En caso de que Sigan sin firmar por nadie Nada más Como he dicho antes Espero que os haya gustado Este episodio Y nos vemos En el siguiente Con más Superliga Espectral Adiós Game over Subtitulado Subtitulado